En el primer trimestre del presente año, tres transportistas han sido asesinados y dos vehículos incendiados por no acceder al pago de cupos exigidos por extorsionadores. Por esta situación, el presidente de la Central de Transporte Urbano de la Libertad, Orlando Villanueva, informó que solicitará más presencia policial en los sectores periféricos de la provincia. Por eso exijo yo a la policía de que trabaje de manera eficaz, de manera permanente en los sectores periféricos de la ciudad. En Alto Trujillo no hay patrullaje. ¿Dónde están los policías, los 480 policías que nosotros hemos gestionado? Queremos que por lo menos se den una vueltecita por arriba. Además señaló que se reunirá con la alcaldesa de Trujillo, Gloria Montenegro, y con el presidente regional, José Murgia, para presentarle un proyecto que busca indemnizar a las familias de los transportistas víctimas de la delincuencia. Voy a hablar con el alcalde, en todo caso con la alcaldesa, con el presidente regional, para que de una vez se establezca un fondo de solidaridad para las víctimas de la delincuencia, para aquellos que pierden la vida, para que sus deudos no se queden en la orfandad absoluta. Villanueva saludó la decisión del gobierno de designar que el general César Gentile trabaje exclusivamente en la región. Ha sido una buena noticia, pero será mejor noticia si él se dedica. No solamente se trata de que él se quede, sino que trabaje con eficiencia, que salga al campo, que salga al arenal, que vaya a ensuciarse los zapatos, que se vista de comando. Los transportistas no descartaron realizar una movilización, de no conseguir una respuesta favorable de nuestras autoridades.